¿Qué es la categoría junior? Ahora Sebastián, lo que se te viene no es nada fácil, ¿no es cierto? Es más de un mes que vas a estar fuera del país y vas a ir de Inglaterra a Austria, de Austria a Suiza y después vuelves aquí a Lima. Estos circuitos son nuevos para ti, ¿con qué te vas a enfrentar en estas tres Copas del Mundo que se te vienen? Tres fechas de la Copa del Mundo. Sí, estoy viendo estas tres fechas y son países donde nunca he estado. De hecho veo los videos, son circuitos clásicos que ya se vienen corriendo hace más de cinco años. Entonces la gente ya conoce todo el camino, ya conocen las líneas. De hecho es una desventaja para mí ir como nuevo y recién bajar por primera vez. Pero yo creo que con toda la preparación que he hecho, estoy seguro de que voy a hacer una buena carrera. El circuito ya lo conozco porque lo veo en videos, veo todas las cámaras a bordo que hacen los corredores. Entonces ya más o menos tienes una idea de cómo va a ser el circuito. El hecho de que sea un circuito clásico, supongo que quiere decir que hay información sobre eso, que uno puede estar al tanto de todo lo que te vas a encontrar. ¿Se sigue distinto ir a un lugar donde de repente es un circuito nuevo? Sí, eso es lo bueno, que hay bastante información. Entonces uno ya puede ir preparado, ya sabe cómo lo va a recibir. Entonces es algo diferente. Tipo cuando viajé a la primera Copa del Mundo fue en Francia, en un circuito completamente nuevo para todos. Entonces era algo como que sorpresa para todos. Nadie sabía que iba a ser un circuito tan difícil. De la nada habían unas zonas de piedra muy complicadas y la gente no se lo esperaba. La gente pensaba que iba a ser como los circuitos normales. Y al final terminó resultando uno de los circuitos más difíciles en todo el mundo. Claro. Y esta que se viene, ¿no es cierto? De Inglaterra es la segunda fecha de este año. ¿Ha sido la primera? Sí, fui a la primera que fue en abril, fue en Francia. Y ahí no pude clasificar a la bajada final porque reventé mi llanta en la bajada de clasificación. Fue un error que no puedo controlarlo, pero lamentablemente no pude pasar a la bajada final. Me quedé con todas las ganas. Después me fui a Cusco y me saqué clavo ahí. Gané en la categoría y terminé tipo de entre los 10 mejores en toda la general. Y ahora me vengo con todo para la segunda fecha. Claro. ¿Cómo es la estructura de estas fechas del campeonato mundial? ¿Se tiene que tomar parte de todas ellas? ¿Se puede eliminar alguna como lo es en el automovilismo? ¿Cómo es un poco eso? No, en este caso tienes que correr las 7 fechas porque al final cada fecha puntúa. Entonces si corres 6 fechas te va a quedar una fecha donde no pudiste puntuar y no sumaste puntos para el ranking. Entonces, de hecho, si quieres estar dentro del ranking, a lo mejor tienes que correr las 7 fechas completas y sumar todos los puntos posibles. No se eliminan ni una, hay que tomar parte de todas y tratar de quedar lo mejor posible en cada una de ellas. Sí, esa es la idea. La idea es sumar todos los puntos posibles. O sea que tienes un poco más de carga de exigencia para las fechas que te quedan porque ya tienes una en la que no has podido sumar. Sí, porque también es parte del plan, ¿no? De estar dentro de los 10 y es difícil porque yo no pude puntuar, pero los que están atrás mío sí pudieron puntuar. Entonces se van acercando cada vez a mí. Entonces el tema de los puntos posibles es que tratarlo con bastante precisión. De hecho, no puedes dejar ningún punto al aire. Tienes que enfocarte en cada carrera. Ahora estoy yendo con mi mecánico felizmente. Es algo nuevo también que recién lo vamos a hacer y yo creo que me va a ir mucho mejor con esto. ¿Y quiénes son las potencias? ¿A quiénes hay que tenerles especial cuidado? En Inglaterra y en Francia yo creo que está el poder del ciclismo. Ahí es donde todos la rompen. O sea que en esta ocasión ellos van a ser los locales, digamos. Sí, en verdad todos los europeos van a estar ahí metidos. Ya conocen el circuito, van a correr, han corrido hace una semana una carrera ahí. Entonces ya tienen una idea de cómo va a ser. Y es decir, entonces las dos primeras fechas en Francia y en Inglaterra, las dos potencias y cada una de esas potencias en su casa. Las demás fechas me imagino que habrá más posibilidades. ¿Son más accesibles o no necesariamente los mismos franceses e ingleses van a tomar parte de ellas también? Sí, no necesariamente porque Europa es súper chiquito. Entonces van a estar en Inglaterra y después se van a Austria y después se van a Suiza con todo. Y seguro los franceses y los ingleses ya conocen los circuitos de Suiza y los demás circuitos. ¿Y aquí en Lima dónde te preparas? Sí, aquí me preparo en Pachacamac, en las ruinas, por ahí. Y luego en el Morro Solar también. El Morro Solar es súper accesible, entonces siempre puedo estar por ahí. Claro. Siempre, bueno, de hecho siempre hay un montón de ciclistas ahí en el morro, ¿no es cierto? Sí, sí. El lugar favorito de los ciclistas. Desde las 5 de la mañana están los ciclistas arriba, ¿no? Sí, están toda la mañana, en la noche. Ahora han empezado a ir en la noche. Y bueno, Pachacamac también han empezado a ir en la noche. Hay mucho movimiento, ¿no? Hay un montón de movimiento en el ciclismo. Es que son escenarios bastante adecuados para eso, ¿no? Sí, se prestan para montar bicicleta. Se prestan, claro que sí. Muy bien, Sebastián, la mejor de las suertes entonces. Se viene un itinerario largo, se vienen compromisos importantes. La mejor de las suertes para afrontarlos. Y que estés aquí pues para contarnos que te fue bien. Muchas gracias.